Gracias a la labor constante de promoción de la tradición de Día de Muertos desde hace décadas por parte de artistas mexicanos como María Luisa de Villa, Jesús Mora y Luis Rojas, a la que se han sumado cientos de mexicanos, latinos y canadienses, el público multicultural disfruta y participa cada año de esta fiesta popular que se realiza de costa a costa en Canadá, con actividades promovidas por los consulados mexicanos. Reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, la festividad de Día de Muertos desafía las bajas temperaturas del otoño canadiense y hasta el tradicional Halloween. Cada año miles de canadienses se dan cita para la colorida fiesta donde pueden disfrutar del pan de muerto, los mariachis y el folclore mexicano, junto con su danza azteca y sus ofrendas. El Artscape Witchwood Barn, una antigua estación de trenes al centro de Toronto, es una amplia nave que permite montar el escenario para el folclore mexicano, las ofrendas en las que participan las agrupaciones canadienses, los talleres infantiles para imprimir su calaverita y el Mictlán o inframundo para honrar a los desaparecidos. Este festival, a diferencia de otros que se realizan en Toronto, se caracteriza por abrir con una ceremonia realizada por los indígenas canadienses y cerrar con una danza azteca, lo que es de mucha atracción para los canadienses. De esta forma, iniciaron en Canadá las diversas y crecientes actividades de Día de Muertos que se prolongarán antes y después de la noche de Halloween. Ambas tradiciones se juntan pero no se mezclan porque la bruja respeta mucho a la Catrina. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.